Muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad para el día viernes 21 de enero del 2022, clase de biología para el quinto semestre, Grupo B. En esta ocasión tenemos dos videos para presentar nuestro resumen de la semana y en esta tenemos que saber cómo es la biodiversidad, cómo evolucionó y además dónde se encuentra la clave de nuestra situación de reproducción, de mandar la información genética para nuestros hijos o para nuestros descendientes. En ese sentido, vamos a ver un video rápido de los cromosomas, el descubrimiento de los cromosomas y luego nos vamos a ver otro rapidísimo, también porque hubo una falla eléctrica por el rumbo y entonces esta falla eléctrica pues nos quitó un poco de tiempo y este poco de tiempo pues va a repercutir en la explicación general de lo que estamos viendo. Sistemática, taxonomía, luego la introducción a la biodiversidad y este es muy importante para entender por qué hay una diversidad en la naturaleza. Continuamos. Descubrimiento de los cromosomas. 1a. Instrumentos, biología y los cromosomas, siglo XIX. Durante la década de 1880 varios biólogos europeos estaban siguiendo las actividades del desarrollo experimental, especialmente lo concerniente al desarrollo de nuevos instrumentos. Esta tendencia fue desarrollada de manera más marcada en el continente, especialmente en Francia y el recién formado estado alemán. Siguiente. En lo que concierne a la biología el desarrollo de instrumentos se centró en los microscopios ópticos, que fueran capaces de obtener mayor resolución reduciendo el número de artefactos. Es decir, machas debidas a imperfecciones del manejo de la luz y las lentes. Siguiente. Los microscopios evolucionaron radicalmente desde su invención por Anton von Leuvenjo y 1632, 1723 en 1653. Primer microscopio de lupa. Hasta convertirse en instrumentos altamente sofisticados, casi toda la microscopía moderna se desarrolla durante el siglo XIX con sus diversos métodos para colorear y fijar las muestras. Siguiente. Estos nuevos instrumentos permitieron discernir nuevas estructuras celulares. Así se pudieron distinguir eventos al interior de las células, en otras palabras las primeras evidencias del ciclo celular. Uno ve Walter Fleming y los cuerpos coloreados. No es que los trabajos de Mendel fueran despreciados por todo el mundo, tal vez fuera el hecho de que no tuvieron el impacto necesario. En cuanto a impacto nos referimos a la cantidad de veces que el trabajo de un autor es citado por otros. Ninguno de los biólogos que trabajaban en microscopía tuvo acceso a los trabajos de Mendel, pero aún así entendía que cualquier cosa que gobernar a las características hereditarias debía pasarse de una célula a otra de generación en generación. Siguiente. Esta conclusión por sí misma es una idea crucial. Toda la información genética necesaria para construir, y mantener una planta o animal complejos, tienen que caber en el interior de las fronteras de una sola célula. Siguiente. Aquí ingresa Walter Fleming 1843-1905 Uno de los más grandes biólogos celulares, fue quien acuñó la palabra cromatina y mitosis. Al igual que otros biólogos que estudiaron la citología, Fleming era prusiano, sirvió como médico en la guerra flanco-prusiana. Siguiente. El hecho de que todos estos citólogos sean pruso-alemanes no es coincidencia debido a que la ciencia continental tuvo un enfoque empirista e instrumentalista más marcado que el de Inglaterra durante la misma época, y la citología es algo que sólo puede investigarse con instrumentos. Siguiente. En los primeros años de la década de 1880 Walter Fleming revelaron que los contenidos citoplasmáticos eran repartidas de una célula a otra al azar dependiendo del plano de división de la célula. Siguiente. En contraste las células parecían embarcarse en muchos problemas para dividir sus contenidos nucleares de manera altamente organizada. Durante las divisiones celulares el material que se condensaba al interior del núcleo se hacía altamente organizado en fibras visibles, las cuales fueron denominadas cromosomas, que significa cuerpos coloreados. 1. C. Primeras observaciones de la fertilización manipulada. Durante el período de tiempo de las investigaciones celulares, segunda mitad del siglo XIX el proceso de fertilización fue observado y descrito por dos biólogos llamados T. Boveri y J. C. y T. en 1888. A pesar de que la célula espermática es particularmente pequeña rápidamente se descubrió que era igual de importante en términos genéticos, al mucho más grande óvulo. ¿Qué es lo que estas dos células tienen en común? La característica más evidente es la del núcleo y los cromosomas. Siguiente. La importancia de los cromosomas que son aportados por el gameto masculino se hizo evidente por estudios posteriores realizados nuevamente por Theodoro Boveri, 1862-1915, en huevos de erizo de mar. Siguiente. Estos estudios también involucran unos de los primeros procedimientos de fertilización artificial. La manipulación en este caso involucró la fertilización de un solo óvulo por dos espermatozoides en lugar de solo uno como sería normalmente el caso. Siguiente. Esta condición denominada poliespermia se caracteriza por divisiones celulares abortivas que conducen a la muerte temprana del embrión en formación. La pregunta en su contexto fue por qué la presencia de una célula tan pequeña en comparación con un óvulo mucho más grande tiene consecuencias tan drásticas? Siguiente. El segundo espermatozoide dona un juego extra de cromosomas en estado haploide, generando una célula en estado triploide junto con un centriolo extra. Estos componentes adicionales conllevan a divisiones celulares anormales en el embrión durante la división celular. Siguiente. Lo anterior conlleva a que las células hijas reciban cantidades variables de cromosomas, lo cual conlleva a su muerte por falta o exceso de ciertos componentes celulares producidos de manera anormal. Siguiente. Boveri y su grupo de investigación concluyeron que el proceso de desarrollo normal era dependiente de una combinación particular de cromosomas. Y esto solo puede significar que los cromosomas individuales debían poseer cualidades hereditarias que alteran la función celular. Esta fue la primera evidencia de una diferencia cualitativa entre los cromosomas y otros componentes celulares. 1D. Primeros modelos biológicos en la biología celular. Aparte del erizodemar, otro modelo biológico que fue ampliamente empleado por los microscopios disponibles en el siglo XIX fue el de los gusanos parasíticos nematodos del género Ascaris. Siguiente. Los gametos de Ascaris se caracterizan por tener pocos cromosomas, haploide n igual 2 cromosomas, diploide 2 n igual 4 cromosomas, que son grandes y fáciles de observar. Siguiente. Estas características son ideales para microscopios con baja resolución como los disponibles en el siglo XIX o en los cursos de introducción a la biología en muchas universidades modernas. Siguiente. En 1883 el biólogo belga Eduard von Benede en 1846-1910 se dio cuenta de que las células de estos gusanos poseen 4 cromosomas, pero que en los gametos masculino y femenino solo se detectaba la presencia de 2 cromosomas justo antes de la fertilización. Siguiente. Pocos años después el proceso de la meriosis fue descrito y finalmente en 1887 el biólogo pruso-alemán August Weissmann 1834-1914 concluyó que durante la meriosis existía un evento que reducía a la mitad la cantidad de cromosomas presentes en los gametos en formación. Siguiente. Si la fase de reducción no ocurriera, con cada generación la cantidad de cromosomas de la especie se duplicaría, evento que no ocurre, al menos no con frecuencia. 1e. Cromosomas y la genética. 1e1. La naturaleza física de los factores mendelianos. El redescubrimiento de las leyes de la genética clásica y su confirmación triple influyó notablemente en la investigación sobre la biología celular a partir de la primera década del siglo XX. Siguiente. Este aspecto de la historia es muy importante ya que iría en contra de la concepción de ciencia popularizada por el Círculo de Viena cerca del mismo periodo de tiempo, donde se proponía que la ciencia procedía de forma acumulativa e inductiva, de los datos a la teoría. Siguiente. Para el caso de los mendelianos, las observaciones que Mendel realizó conllevaron a una construcción teórica que presuponía de estructuras al interior de los seres vivos que no podían ser observadas de manera directa, es decir la ubicación física y química de sus factores hereditarios, es decir los genes. Siguiente. En la primer década del siglo XX las leyes mendelianas se convirtieron en la guía teórica a la cual debía atenerse la investigación sobre la naturaleza física de los genes, es decir cualquiera que fuera la unidad hereditaria esta deberían comportarse físicamente en base a las leyes mendelianas. 1 e 2. Los cromosomas como portadores físicos de las unidades de Mendel. La asociación entre cromosomas y unidades hereditarias, genes, no se realizó sino hasta el redescubrimiento de las leyes de Mendel, pero cuando las leyes de la genética clásica fueron redescubiertas la asociación de los genes y los cromosomas fue casi que inmediata. Siguiente. Ya en 1903 en la misma década en que los trabajos de los redescubridores de la genética clásica impactaron a otro biólogo llamado Walter Sutton 1877-1916 un joven graduado de la Universidad de Columbia publicó un artículo que ligaba directamente a los cromosomas como los portadores físicos de los factores genéticos propuestos de manera teórica por Mendel para explicar los fenómenos observados al nivel macroscópico. Siguiente. En este caso tenemos una interacción compleja de la teoría, la razón y lo empírico en el desarrollo de la ciencia. Siguiente. Estos parches inteligentes de inspiración en todo el mundo. Simplemente aplícalos antes de acostarte y despiertas. Bien. Saltamontes. Sutton estudió el desarrollo de las células espermáticas de los saltamontes, los cuales al igual que en Ascaris poseen cromosomas grandes y fácilmente observables. Siguiente. Las células que dan origen a los espermatozoides se denominan espermatogonios, y ellos pueden llevar a cabo dos tipos de divisiones celulares debido a que son células madre. La primera es una mitosis regenerativa que permite la producción continua de más espermatogonios. La segunda es una meiosis que termina con la producción de los espermatozoides. Siguiente. Un examen de los espermatozoides de los saltamontes reveló que los cromosomas... Ahí detenemos un poquito nuestro video, porque vamos a pasar lista de los jóvenes que pudieran estar aquí presentes en la clase, pero no, no están. Entonces, pues ni modo, vamos a ver... Ahí está. Con esta imagen, hacemos un evidente de que estamos dando clase y no hay alumnos asociados al grupo de ahora. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos con la clase de hoy. Las células que dan origen a los espermatozoides se denominan espermatogonios, y ellos pueden llevar a cabo dos tipos de divisiones celulares debido a que son células madre. La primera es una mitosis regenerativa que permite la producción continua de más espermatogonios. La segunda es una meiosis que termina con la producción de los espermatozoides. Siguiente. Un examen de los espermatozoides de los saltamontes reveló que los cromosomas se encuentran en parejas de morfología similares la mayoría de las veces. De los 23 cromosomas del saltamontes se pueden generar 11 parejas con forma semejante y un último cromosoma que determina el sexo. La determinación del sexo en los demás seres vivos difiere de manera significativa a como sucede en los seres humanos. Siguiente. Sutton concluyó que el comportamiento de los pares o cromosomas homólogos como fueron denominados poco después durante la meiosis se corresponde con los factores hereditarios propuestos por Mendel en algunos de sus postulados. 1 e 2. Primeras observaciones de la reducción meiótica. Cuando Sutton examinó los cromosomas en las células justo al inicio de la meiosis encontró que los miembros de cada pareja de cromosomas se asociaban unos con otros formando estructuras complejas que reciben diferentes nombres actualmente, como bivalentes o tetragas y aseas u se observa desde los cromosomas homólogos o desde las cromátides hermanas homólogas respectivamente. Siguiente. Dado que en este punto de microscopía no se los observa desde el punto de vista de cromosomas emplearemos la expresión bivalente. Siguiente. Sutton observó la presencia de 11 bivalentes en los cuales cada una de las 11 parejas de cromosomas homólogos se encontraban asociadas de manera íntima. El resultado de la primera división meiótica conllevaba la separación de los cromosomas homólogos en células independientes. Siguiente. Esta era la primera división reductora propuesta por Weisman 15 años antes en base a una propuesta puramente teórica. Siguiente. Esta también era la base física para la propuesta de los factores hereditarios de Mendel, los cuales también se encontraban en parejas al interior de la célula y cuando ésta genera gametos se separaban. Siguiente. La división reductora observada por Sutton explicó varios de los hallazgos que Mendel había encontrado. Siguiente. Los gametos presentan un solo alelo, igual que, los gametos contienen un solo cromosoma de cada clase. Siguiente. El número de células que contiene un tipo de alelo es el mismo de los que contiene el otro tipo de alelo, igual que, el número de células que contiene un cromosoma es el mismo al que contiene a su versión homóloga. Siguiente. La fertilización de los gametos completa la cantidad de alelos originales, igual que, la fertilización completa la cantidad de cromosomas originales. Bien, con esto terminamos el primer video y nos vamos rapidísimo, rapidísimo a ver el segundo video que tiene que ver con la cuestión de la evolución del hombre. Este video también está interesante y nos permite visualizar cómo es la teoría del cambio de las formas físicas y además del desarrollo del pensamiento. En ese sentido, pues, la evolución es muy importante y en esta tenemos que ver con la cuestión de la sistemática, además de la taxonomía. Bien, pues vamos rápido a ver este video. Muy interesante también. Según lo establecido en la teoría de la evolución, todos los organismos se han originado a partir de los cambios graduales que han presentado sus antepasados, como resultado de las constantes variaciones que han sufrido sus entornos con el paso del tiempo. Estos mecanismos naturales se han desempeñado como filtros biológicos que seleccionan a los individuos que se encuentran mejor preparados para enfrentar dichas alteraciones y los proyectan fortalecidos hacia un futuro inmediato en el que consiguen preservarse como especie. El resultado de ello, es la conformación de la enorme biodiversidad animal y vegetal que actualmente habita el planeta, y que continúa adaptándose a las variaciones de su medio. El caso del ser humano no es una excepción al respecto. Según la nomenclatura taxonómica formulada por el naturalista sueco Carlos von Lineo, el hombre se clasifica dentro del orden de los primates, grupo al cual pertenecen también los monos arborícolas, y los grandes simios como los gorilas, los orangutanes y los chimpancés. Gracias al descubrimiento de numerosas especies extintas, ha sido posible formular un cuadro evolutivo que esquematiza la forma en la que se presentaron las transformaciones biológicas que dieron origen al proceso de hominización, es decir, al proceso que llevó a que un determinado linaje de primates ancestrales se convirtieran en humanos. La criatura más antigua, que está relacionada con la historia formativa del hombre, es el Diopitecus. También conocido como procónsul, surgió en las selvas tropicales del oriente africano, hace unos 25 millones de años, durante el lapso de tiempo comprendido, entre los periodos oligoceno, y mioceno inferior. Se trataba de una especie esencialmente arborícola, que no reunía las condiciones físicas necesarias para desplazarse a ras de suelo. Poseía una capacidad craneal intermedia entre los jibones y los chimpancés modernos, razón por la cual no era capaz de elaborar ningún tipo de herramientas ni utensilios. El representante más conocido del género, es el Diopitecus africanus, a partir del cual, se desarrollaron otras formas que posteriormente emigraron hacia los continentes europeos y asiáticos. Más adelante, apareció una especie cuyas características morfológicas le acercaban más a los homínidos. Los Sibapitecus, anteriormente clasificados como Ramapitecus, vivieron entre hace 12.5 y 8.5 millones de años, en las colinas de Sivalik, ubicadas en los actuales territorios de la India y Pakistán. En comparación con los Diopitecus, presentan una disminución en su capacidad de suspenderse de las ramas, por lo que se deduce que ya se mantenían en terrenos abiertos durante breves periodos de tiempo. Tenían dientes caninos e incisivos poco desarrollados, y se nutrían principalmente de semillas, raíces, y leguminosas. Se conocen al menos tres especies pertenecientes a este género, siendo la más común, el Sibapitecus indicus. Tras algunos millones de años sin evidencias físicas dentro del registro fósil, aparecieron los Ardipithecus. Criaturas que habitaron el territorio que actualmente ocupa Etiopía, hace cuatro y medio millones de años, durante el plioceno superior y medio. Se desplazaban semi-erguidos, ocupando en algunas ocasiones sus brazos como medios de locomoción. Por el tamaño de sus restos fósiles, se estima que medían un metro con treinta centímetros, y que pesaban entre cincuenta y sesenta kilogramos. El Ardipithecus ramidus, es el ejemplar más representativo del grupo, que se complementa también con el Ardipithecus cadava. Se le considera un antepasado directo del Australopithecus, y también un ancestro común del que posteriormente evolucionarían, tanto los hombres como los chimpancés. Los Australopithecus habitaron el centro y sureste del continente africano, hace unos cuatro y medio millones de años, y se propagaron hasta hace un millón de años, entre el plioceno superior, y el pleistoceno inferior. Su nombre significa simio austral, o simio del sur. Medían entre un metro con veinte centímetros, y un metro con cincuenta centímetros, y pesaban entre cuarenta y sesenta kilogramos. Tenían el cerebro de un tamaño similar, al de los gorilas y los orangutanes, y caminaban completamente erguidos, dejando las manos libres para fabricar herramientas sencillas, hechas con ramas de árboles, con las cuales obtenían diversos frutos e insectos para su dieta, complementada con semillas, cortezas, y tubérculos. Se conocen varias especies pertenecientes a este género, siendo las más comunes, el Australopithecus anamensis, el Afarensis, y el Africanus. Actualmente, se considera la existencia de un nuevo género, en el cual comenzaron a incluirse algunas especies que anteriormente se consideraban como australopithecidos robustos. Este género, es el Paranthropus, el cual se diseminó por zonas de Etiopía, Kenia, y Sudáfrica. Hace entre 2.6, y 1.2 millones de años. Tenían dimensiones similares a los australopithecus, pero con una mayor musculatura y peso, derivados de una dieta enteramente vegetariana, consistente en raíces, hierbas, semillas, tallos secos, e insectos. Las especies identificadas, son el Paranthropus aetiopicus, el Boisei, y el Robustus, todas ellas, anteriormente consideradas como australopithecus. En cuanto al Homo, género al cual pertenecemos, el más antiguo representante, es el Homo habilis, que vivió en la zona oriente del continente africano, entre hace 2.4, y 1.4 millones de años. Durante el Pleistoceno inferior, y medio. Su nombre significa hombre hábil, pues fue el primero en elaborar utensilios de piedra para la caza. A diferencia de los otros géneros, el Homo habilis se alimentaba de carne, y era posiblemente carroñero. Tenía colmillos y caninos más pequeños que ellos, y también molares más grandes. Medían entre un metro con 30 centímetros, y un metro con 60 centímetros, y alcanzaban hasta 60 kilogramos de peso. El Homo erectus, fue contemporáneo al Habilis, aunque al final terminó por desplazarlo. Apareció hace 2 millones de años. Y se extinguió hace 700 mil. Aunque es originario de África. Se difundió también por Asia y Europa. En donde se han encontrado sus restos fósiles, que anteriormente eran catalogados como pertenecientes a otras especies diferentes. Tal es el caso del hombre de Solo, el hombre de Java, el hombre de Ergaster, y el hombre de Pekín. Se le considera el responsable de la producción de la industria chelense, y quizá también, el primero en utilizar el fuego. Otros representantes arcaicos de este género, son el Homo antecesor, que vivió en el continente europeo hace 900 mil años, y se extinguió hace 750 mil. El Homo heidelbergensis, que vivió en África y Europa, entre hace 800 mil y 200 mil años. El Homo rhodesensis, que también habitó África y Europa, entre hace 600 mil y 120 mil años. Y el Homo neandertalensis, u hombre de Neandertal, que apareció en Europa, hace 230 mil años, y se extinguió hace tan solo 28 mil. Esta es la especie más cercana a nosotros, siendo por mucho tiempo considerada como una subespecie, con la que incluso pudimos haber llegado a mezclarnos. Los neandertales tenían, de entre todos los homínidos, la mayor corpulencia física, como resultado de su peculiar dieta, compuesta de carne cruda de caballos, ciervos, bovinos, mamuts, y rinocerontes lanudos. Finalmente, proveniente de una línea aún sin determinar, que se deriva de los hombres arcaicos del Pleistocenotadio, unos 190 mil años atrás, aparece el Homo sapiens. Nombre que significa, hombre sabio, por tratarse de la única especie poseedora de las capacidades intelectuales suficientes, para poder desarrollar, tecnología, complejos sistemas lingüísticos, métodos de explotación de sus recursos naturales, y toda una serie de estructuras políticas, sociales, económicas, y culturales, que desembocan en la forma de vida, tal y como la conocemos el día de hoy. Se disemina por todo el globo terráqueo, gracias a las constantes migraciones que ha sido obligado a emprender, en busca de refugio y alimento, llevando una dieta omnívora, en la que se incluyen numerosas especies de plantas y animales. Su capacidad para manipular su entorno, mediante la construcción de millones de estructuras a lo largo y ancho del planeta, la han convertido, en la única especie geomorfológica de la historia, y también en la única, que puede enfrentar de manera artificial, los embates de la selección natural. Bien, pues esta es nuestra historia, esta es nuestra clase, y pues terminamos con este video interesante, en el sentido de que la evolución de la especie a la que pertenecemos, tiene un rasgo muy importante, ya que posiblemente sea la única especie que haya logrado tal situación de desarrollo. Entonces, con esto terminamos nuestra actividad del día de hoy. No hubo alumnos, no hubo debate. Las conclusiones posibles es que para entender la evolución, es decir, la sistemática, también tenemos que estar atentos a la clasificación taxonómica, como se dio en este video, al ir dándole nombre a cada una de las subespecies o cada una de las etapas del desarrollo del Homo sapiens, a la cual pertenecemos nosotros, pero ahora le han dado nuevas clasificaciones al Homo sapiens. Homo sapiens, vidents, Homo sapiens, habilits, y no sé cuáles otras, pero bueno, nos quedamos con Homo sapiens. Hasta la próxima y gracias por la atención.